¿Qué queremos? ¡Dreamer! 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 ¡Ahora! ¿Qué queremos? ¡Dreamer! ¡Dreamer! ¡Ahora! Desde hace seis meses fue que nuestra pesadilla comenzó cuando la administración anunció que terminarían DACA y que la fecha límite para que el Congreso actuara era hoy, marzo 5. Jóvenes beneficiarios de DACA, miembros de organizaciones pro-inmigrantes y parte de esta comunidad se manifestaron hoy en contra del senador republicano por el estado de Florida, Marco Rubio, quien según ellos no ha hecho nada para ayudar a estos estudiantes y se le ha olvidado que él también es hijo de inmigrantes. Él es el hijo del producto de inmigrantes, él debería de entender, de tener un entendimiento más cercano a la base, a cuál es la lucha, a lo que uno pasa, pero desafortunadamente se le ha olvidado cuáles son los problemas que nosotros encaramos día a día. Es una cosa inhumana, una cosa cruel, una cosa puramente un juego político de intereses personales de estos políticos, incluyendo a Marco, él debe tomar la fuerza de decir aquí me paro porque yo soy inmigrante, mi herencia, la historia personal de mi familia, somos inmigrantes y entendemos cuál es el sufrimiento y cuál es la necesidad, pero no lo hace por conveniencia, por cobardía, I don't know, yo no lo entiendo. Los activistas también señalan que urge encontrar una solución, ya que estos jóvenes representan el futuro del país. La legislatura pagó tuición de inmigrantes hace años, así que sabemos que estos jóvenes van a cambiar nuestro mundo, representan el sueño americano, así que tenemos que ser consistentes y persistentes en nuestros esfuerzos para apoyar un acto de inmigrantes. Él es Jonathan Flores, un joven de 17 años cuyo padre fue deportado hace 6 años. Me acuerdo cuando me despertaron el policía buscando nuestro cuarto, despertando unas luces de alguien enfrente de nosotros nomás, y que los policías nomás buscaban cosas en la casa, después de que él ya lo tenían en el carro. Y llegó hasta este mitin para alzar su voz y pedirle a Rubio que piense en los padres de todos los soñadores, que al igual que él no quieren ser separados de los suyos. Quiero que los padres, como mi madre, tengan la oportunidad para ser legales aquí, para ayudar, para que sus hijos tengan un mejor futuro. En Orlando, para Mundo Hispánico, Tamara Mino.